¡Wow! ¡Esto ha sido todo bueno! ¡Hostia! He movido de atrás y todo así de lado Está esto muy mal Tenemos como trece minutos así por aquí Mira, mira que vistas, Dios ¡Qué guapo! No sé si vamos a poder pasar en coche porque cada vez el camino es más malo, es más estrecho Cuidado ¡Ay, qué nervio! Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy estábamos explorando por el bosque y nos hemos encontrado con estas ruinas por aquí Vamos a ver qué son ¿Me acompañáis o qué? Tiene pinta de ser como de un castillo, ¿verdad? O una casa... Ah, mira, por ahí se ve como una entrada, vamos a ver Esto ha estado, ha estado como actualizado, rectificado, ¿eh? Porque esto no es de la misma época que las piedras Ah, los ladrillos, ¿no? Sí, si acercas aquí verás que no se puede ver gran cosa Pero bueno, esto es señal de que puede haber algo más, ¿no? Porque, si te fijas, parece como una fortaleza esto, ¿eh? Ya sé por qué había esto Acércate, mira, mira, mira... Yo creo que lo reformaron y lo adaptaron, ¿eh? Bueno, el detalle de... No sé, falta esto... Bueno, como veis aquí... Hay estas viguitas de madera Esta ventanita Seguimos explorando este castillo Aquí hay una chimenea ¿Veis? Es un castillo del año 987 No 1987, ¿eh? 987 No hay mucha información de este lugar Y había la puerta Pero... Resulta que pasó por varios propietarios Y en el siglo XIV Este castillo Lo restauraron, lo modificaron Lo hicieron como casa señorial Y... Y en el siglo XX incluso se habló de... De hacer un restaurante ¡Guau! Esto sí que es increíble ¡Mira qué ventana! ¡Está guatísimo! Número De la restauración Esta restauración creo que lo maquearon Porque aquí... Voy a entender Que es la piedra original Aquí encima, habéis visto que han puesto Como unas tapitas, ¿no? ¿Veis? Esto no se ve original Esto se ve como parte de la restauración Yo no soy restaurador ni nada de esto Pero se ve claramente Ya sabéis que me gusta mucho meter los huecos En todos los sitios que vamos Como no, aquí hay un hueco también Déjame mirar, déjame mirar a ver que hay Porque no lo sé El cielo de arriba está en ruinas Debajo está la más entera Vamos a echarle el ojo ¿Qué veis gente? Porque yo no veo, no me puedo meter El agujero es pequeñito Pero me gustaría meterme ¿Qué se ve por aquí? ¿Hay algo interesante? ¿Sí? Sí, si miráis ahí En la derecha ves arcada Un arco Mira y sigue por ahí A ver si se puede entrar por otro sitio ¿Vamos a mirar? Ah, ¿sí no? Sí, sí A ver, mete, si no sale Mañana te va a recoger Bueno, como no podemos entrar por aquí Intentemos a ver si podemos dar la vuelta ¿Vas a ver por detrás? Yo quiero meterme aquí abajo He hecho como unas placas Parecidas, ¿no? Pero la original está debajo de las placas Bueno, yo creo Que se entra por aquí Yo también creo que es por ahí Bueno, a menos que lo podáis ver vosotros Vale Yo quiero entrar Ah, es donde entramos antes Sí Ya así hay Solo que tú estás metido por ese hueco En vez de entrar por la puerta Vale, pues aquí bajas No te quedas Te puedo ver Lo que hay ahí Mirad, ves Esto es súper alto Para como unos 5 metros de altura Así que no podemos entrar Pero podéis ver un poco lo que es este castillo por dentro Sí ¿Qué os parece? ¿Vas a salir por la puerta o vas a salir por el huevo? Por el agujero Hola Cuidado Pues no se puede por ningún sitio, gente Estoy caminando Mira qué hay ahí Qué guapa Guau ¿Qué será esto? Mira, arriba sigue el diseño ese de colores Ah, pues esto te pinta de ser como una capilla ¿No? Sí Con estas baldositas así como de iglesia Vengan, vengan Aquí la gente Ha venido a dejar sus firmas Guau Y tú han firmado ahí arriba Mira, mira Qué pasada Todo, todo, todo Quiero De dedicaciones De frases De nombres De firmas ¿Qué me dice a mí? Como a José y Montse Han puesto su nombre ahí arriba Qué bueno Lo que encuentro extraño Es que no estén sus redes sociales Sino que están Levanese y Marc Enamorados 8 de 11 del 23 Qué bueno Qué bueno, qué bueno, eh Mira, es como a Pierre James, Paula La locura es Nuestra cultura Vaya hombre 2011 RSLBM A vivir la vida A vivir la vida A vivir la vida Qué bueno Vamos a intentar entender Qué es esto ¿Tú qué opinas? Mira el suelo El suelo De los pisos Esto ¿Sería una capilla? Sí, ¿no? ¿Qué opinas? Este trozo Ha quedado Yo No tengo ni idea Aquí habría como un santo Y esto sería por ser una capilla, ¿no? Una especie de altar Para ir Y en un santito Aquí Un alivio fiel O lo que sea Yo, ¿eh? Creo que es eso Y hoy día Lo han convertido En una barbacola Porque si se des cuenta Han cortado todo esto Como para Como para el cercano Y aquí se ve como quemado Negro De haber puesto una parrilla aquí Se ve todo De haber visto de negro Porque no hay chimenea No hay chimenea Esto nunca ha sido una barbacola en la vida Esto ha sido una capilla Segurísimo De hecho Mira, mira Hay un tan carlos ¿Dónde? En el techo ¡Guau! ¿Cómo han hecho eso? Por la parte exterior Y ha escrito por la ventana ¡Qué locos! Escalando Y he escrito el nombre Voy a decir que estaba Nos podríamos entretener Mirando el vídeo Y leer los nombres Y las dedicatorias Y todo por aquí Es muy curiosa La cúpula esta Así como esta cúpula Y luego alrededor como otra ¿No? Sí Como una base Es parecido como si fuera Un mini castillo De una muralla ¿No? Sí Qué chulo Está guapo ¿No? Sí Oye gente ¿Qué os parece el lugar? Mirad qué bosque Escuchamos pájaros Qué silencio Buen día ¿No? ¿No? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Hostia Uy qué bonitas vistas Ay qué nervios Uy qué bonito esto Tiene una mujer ¡Wow! Vamos ¿Estás con nervios? No, estoy pensando en que esto es una locura Pero que me lo estoy pasando súper bien Nunca me había metido en un camino así en coche La primera vez ¿No te hubies imaginado nunca en tu vida hacerlo? No, la verdad que no Porque yo siempre he sido de llevar vehículos de asfalto Nunca me he metido en caminos así Las pisteras, ¿no? Pistas pedregosos así como rocosos y tal Y la verdad que está guapo Es divertido Lo que pasa es que vas un poco en plan Pobre coche, ¿no? Porque a mí me gusta mucho cuidarlos Y es como que siento que Mira Que lo están maltratando Siento que lo estoy maltratando, ¿sabes? Y me sabe como mal, ¿sabes? ¡Wow! Hay que vistas más guapas se ven ahí Cuidado con grabar por este lado donde estoy yo Porque en lugar de salir el paisaje va a salir mi nariz Pues sí, justo me lo has dicho cuando le he pesado Es que me da la sensación de que sentía como que me estaban grabando la nariz Es una antigua capilla del siglo XV Nos vemos en la próxima expedición Nos vemos en la próxima expedición Eso, nos vemos en la próxima expedición ¡Suscríbete al canal!